Este fin de semana un mini submarino de la empresa AIRSA recorrerá las calles del barrio de Palermo. En esta nota le contamos por qué. El operativo es parte del plan que continúa incorporando tecnologías innovadoras para lograr un diagnóstico preventivo del estado estructural del sistema troncal de producción y distribución de agua potable. El operativo es un operativo de inspección del conducto que toma el agua cruda del río de la Plata para que la potabilicemos aquí en la planta San Martín. Se va a hacer con un mini submarino que tiene... Habitualmente nosotros hacemos las inspecciones con una cámara de video, pero aquí como es agua del río tiene visibilidad nula, con lo cual tuvimos que adaptar un sonar que va a emitir pulsos de imágenes y a través de ello se va a ver el estado del conducto como si fuera una ecografía. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es tener un diagnóstico preciso del estado del conducto que es crítico para esta planta y para el 60% de la concesión de AISA, para 7 millones de personas que reciben el agua potable desde aquí. Queremos saber en qué estado está el conducto que desde que se construyó en 1975 no fue inspeccionado porque no se contaba con esta moderna tecnología de la que disponemos hoy. Ahora, este operativo comienza casi a las cero, ¿no? Comienza a las cero horas de hoy, se va a extender por cuatro o cinco horas, después nos va a llevar un tiempo más presurizar todo el sistema para que vuelva a la normalidad, pero entendemos que por ser un feriado, por el clima que tenemos, por el frío que hace y porque es de noche, hay bajo consumo, por lo tanto prevemos que los tanques de reserva que tienen los edificios van a alcanzar y que no va a haber una afectación significativa en el servicio.